Hola chicos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos el día de hoy a este video. Hoy quiero platicar con ustedes de un tema que ya tenía rato queriendo compartir con ustedes. Conforme ha evolucionado el buffo o el incremento de daño en ICC, el incremento de curaciones, el incremento de todo, obviamente nos estamos acercando a su versión más potente que es el 30% y ahí es en donde realmente vamos a tener las carreras de speedruns. Pero desde ahorita ya se están empezando a ver más o menos cómo se van a sentir las estrategias para hacer speedrun. La verdad es que en mi opinión ICC es un muy buen raid, pero el buffo sí lo ha cambiado bastante. Y ha cambiado bastante las estrategias, el momento en el que tienes que usar el heroísmo, el momento en el que tienes que usar tus cooldowns. Yo quiero platicar con ustedes precisamente de eso, quiero platicar con ustedes cómo han ido evolucionando las estrategias de los jefes para que tengan una mejor optimización. Y aparte de esto, también les quiero dejar ahí en los tips que les voy a dar. Les voy a dar unos tips para poder curar en Sindragosa. Me ha tocado ya muchas veces en varios raids, en varios GDKPs, en varios grupos, que los healers se les termina muriendo el tanque porque no saben cómo optimizar el momento para curar en Sindragosa. Entonces también les voy a dejar ahí un ejemplo de cómo es que lo pueden hacer. Y sí, pues eso, vamos a ver en el video de hoy las optimizaciones que estamos haciendo en mi hermandad para ICC 25. Vamos a verlo. Muy bien, antes de empezar, quiero mencionarles que en este video no voy a explicar absolutamente toda la estrategia del jefe. Si estás viendo este video es porque ya sabes cuáles son las mecánicas de los jefes y simplemente estás buscando optimizarte en ICC. ¿Ok? Iniciamos. Muy bien, iniciaremos con Lord Tuétano o Lord Marker. Muy bien, para este jefe no es que haya una estrategia nueva que es posible ahora con el buff o con los DPS. Simplemente te quiero mencionar una optimización para tu grupo. Y para esta estrategia lo único que tienen que hacer es que los rangos y los healers van a melee. Los melee tienen que atacar a máximo rango. Esto quiere decir que los rangos y los healers tienen que estar dentro del hitbox del jefe, pero sin estar enfrente para no recibir el clip. Si hacen bien esto, el fuego que sale del Lord Tuétano saldrá en donde están los melee y con esto los rangos y los healers no tendrán que moverse para nada y esto permitirá que haya una mejor curación y mucho mejor DPS ya que los rangos no tendrán que moverse y cancelar cast. Muy bien, ahora pasaremos a Lady Dead Whisper. Una optimización que podemos hacer en el estado actual de la raid es utilizar el heroísmo al arranque. Deja que los tanques lleven a los Sats a un lado del jefe y solamente hazles clip pasivo. Esto quiere decir que solamente les harás daño con habilidades como la Tormenta Divina del Paladín, Cadena de Relámpago de los Chamanes y la Muerte y Descomposición de los Caballeros de la Muerte. Tu DPS tiene que estar concentrado 100% en el jefe y esto debe de permitirte solo obtener un set de Ats en la primera fase. Una vez que cambie de fase, la pelea se lleva a cabo exactamente igual. Simplemente derrota a los Sats, posiciona al jefe, esquiva a los fantasmas y listo. De aquí pasamos a Deathbringer Seraphant o Libra Muerte. Y aquí no es que haya cambiado la estrategia, pero sí es importante mencionar algunas optimizaciones que se elevan en los grupos y pues obviamente hace que se pongan un poquito más complicadas. La primera marca sale del daño que hace el jefe, así que los paladines pueden utilizar la bendición de protección en las marcas de sangre. Esto evita que la marca salga rápido y ayuda muchísimo a los healers. Las únicas clases que no necesitan un buff o protección de los paladines son los magos que pueden utilizar el bloque de hielo y los paladines en sí que pueden utilizar la burbu. La siguiente optimización es en el Profesor Putricidio y esta te ayudará a evitar babosas en la primera fase del todo. En cuanto inicie la pelea, tanquéalo a un lado de la mesa. Utiliza heroísmo de golpe y que todo el daño y los mele se queden en donde está el jefe. Si tu DPS es lo suficientemente alto, no aparecerá la primera babosa, sino que tendrás las dos de golpe. Como no hay nadie cerca de la babosa verde, no tendrás ningún problema para poder posicionarte para la explosión. La babosa roja, como siempre, simplemente es cuestión de kitearla. Un tip para que tu abominación no se quede sin energía en este momento y pueda tirar el slow a ambas, es que un druida le esté tirando rejuvenecimiento. Esto va a ayudar a que su energía se regenere más rápido. El objetivo de estas optimizaciones es darle prioridad siempre a darle el slow a la babosa naranja. Para la babosa verde puedes utilizar sacrificios de vineos cuando veas que va a pegar en un grupo muy pequeño. Muy bien, la siguiente optimización es con la reina de sangre, Lalatel. Y sí, como probablemente ya te estás imaginando para este momento del video, el DPS sigue siendo más y más alto cada semana. Y ahorita ya no te costea para nada tirar el heroísmo hasta después de la cuarta mordida. Definitivamente ahorita vale muchísimo más la pena tirar el heroísmo al inicio, así todo tu raid se podrá beneficiar del máximo efecto de este mientras utiliza la prepot y todos sus trinkets. Así que ya sabes, simplemente en cuanto inicie la pelea es hora de tirar heroísmo. Ten cuidado con las mordidas que no te hagan main control y listo. Muy bien, de aquí pasamos a Valitria. Y esta optimización la verdad es que está un poquito complicada, pero está muy muy interesante. Los curadores tendrán que entrar en los portales de inicio y solamente entrarán a tres portales. Cuando salgan van a tener aproximadamente de 15 a 17 stacks. En ese momento van a utilizar heroísmo. Se va a curar lo más que se pueda a la dragona. Y en cuanto salgan el siguiente grupo de portales, los DPS asignados, obviamente los tienes que asignar desde antes, van a tener que entrar a tomar la mayoría de los portales. Valitria recibe daño cada que un portal está todavía arriba. Así que lo más importante con esta estrategia es simplemente que los DPS entren, tomen la mayoría de los portales, y los curadores o los healers se queden afuera curando duro. Sin absolutamente ningún problema, después del tercer portal, te dará para poder curarla al 100%. Y muy bien, aquí vamos a hablar de la última optimización que tiene en este momento ICC. Y realmente aquí no es de haber cambiado o no una estrategia, pero es con Sin Dragos. Obviamente puedes utilizar el heroísmo al inicio, que es cuando más beneficio va a tener para tu raid en cuestión de tiempo. Pero la tercera fase o la fase cuando está ya en el piso, la verdad es que a veces se complican los cubos y es mejor tenerlo para esa fase. Va a depender de cómo sientas que es tu grupo. Pero bueno, en esta pelea, ¿cuántas veces hemos escuchado los healers o los curadores que dicen que simplemente no le da tiempo de curar porque tiene que cancelar los stacks, porque tiene que resetearlos y el tanque termina muriendo? Yo lo he escuchado, la verdad, demasiadas en GDKPs. Y te quiero dar un tip para que puedas curar de la manera más cómoda en Sin Dragosa Heroico. Una vez que la dragona esté en el piso, vas a curar de manera normal al menos de que te tire Unchain Magic o Magia Sin Cadenas. Ahí sí tienes que avisar y tienes que dejar de curar al menos de que sea una emergencia. Pero bueno, después de que caiga el primer bloque y no tengas Unchain Magic, te vas a colocar a un ladito de él y tienes que revisar el tiempo de la aplicación del stack. Cuando falten 3 segundos para la aplicación del stack, tienes que timear tu heal para que salga en ese momento. En cuanto el heal o la curación salga, entra, solamente límpiate por un segundo, sal inmediatamente y sigue curando. Así, minimizarás el tiempo en el que no puedes curar al tanque y vas a evitar que se wipee con unas cosas más normales de esta fase. Intenta comunicarte con tu tanque para saber cuándo viene el aliento de la dragona que es realmente cuando el tanque recibe la mayor cantidad de daño. Siempre y cuando sepas esto no vas a tener ningún problema. Y bueno, la verdad es que con el buffo de ICC las hermandades, los grupos han estado pues haciéndole casi casi carreritas a esta raid, esta raid legendaria y es la única en la que hemos sentido tanta, tanta diferencia semana a semana porque es la única que ha tenido este buffo tan gigante de daño. La próxima semana de esta a la que sigue ya tendremos 20% de daño extra y nosotros ahorita por ejemplo en fusión estamos derrotando aproximadamente entre una hora 40 a una hora 50 y aún con uno o dos wipes más que nada en LK porque alguien pisa alguna trampa o algo así pero la verdad es que yo creo que los speedrunners cuando llegues a 25 o 30% no recuerdo exactamente en cuánto termina si no mal recuerdo en 30 pero cuando estemos en 30% yo creo que ICC lo vas a estar pudiendo hacer en una hora 20 una hora y media y eso también me gustaría que lo consideraran para las maneras de hacer oro para los que quieren jugar para Kata o los que quieren comprarse el token o lo que quieran hacer con el oro la verdad es que va a ser yo creo que la manera más rentable va a ser ir a GDKP de discords bastante sólidos así como Teogc fue la verdad una mina de oro para literalmente para hacer oro en WoW la verdad yo creo que ICC va a terminar exactamente igual y pues con toda esta información que les acabo de compartir ahorita espero que su grupo pueda hacer las cosas de una manera más óptima de una mejor manera me gustaría pronto hacerles una guía para Lich King heroico creo que mientras más siga subiendo el buff va a ser un jefe que va a estar más accesible pero aún así es importante no nada más saber las mecánicas sino equivocarte es una pelea que tarda aproximadamente 20 minutos independientemente del DPS yo creo que va a estar tardando entre 15 y 17 minutos o 15 minutos más o menos es una pelea muy larga y un solo error de un defile mal puesto o algo por el estilo es suficiente para que se wipe en esa pelea y tengas que volver a iniciar entonces creo que si va a ser importante pronto hacerles una guía completita de Lich King heroico para que puedan llevarse ese título esa hermosa montura hacia Kata y la verdad es que en estas dos semanas he estado jugando ya por fin llegué a 25 en en Season of Discovery se me hizo muy interesante pero a mí en lo particular creo que no es mi mi estilo de juego aún aún este yendo haber ido a la raid y todo esto la verdad es que yo me quedo con con la experiencia de Lich King en este momento y yo estoy muy emocionado para Kata para los raids que vienen y pues vamos a ver qué pasa pero platícame tú platícame tú cómo te ha ido ahorita en Lich King si realmente sigues en la Season of Discovery platícame cuál ha sido la experiencia de tu hermandad la verdad es que en Benediction en lo particular he visto muchísimas hermandades latinas nuevas que han estado empezando a reclutar entonces la verdad me da mucho gusto y también se siente más vivo el server siento que un poco se bajó la fiebre de Season of Discovery obviamente tenemos que tener en cuenta que está por salir el bracket de 40 también voy a hacer unas guías de runas para los niveles 40 y nada más recuerden que también las guías de runas que yo las hago las hago con la información que hay en internet en ese momento que obviamente no puedo no me da para tener las nueve clases en nivel 40 para saberme todas las runas entonces busco la información y si es como se las voy compartiendo igual en cuanto me doy cuenta que hay alguna runa mal o algo así se los voy a dejar en los comentarios o voy a hacer una actualización del video pero bueno muchísimas gracias por mi parte ha sido todo probablemente en los siguientes videos vamos a enseñarles a armar su servidor de discord de gdkp quiero enseñarlos a que aprendan a hacer sus gdkps porque realmente estoy convencido de que va a ser la mejor manera de hacer oro inclusive en kata y siento y sigo convencido de que es el mejor tipo de raid fuera de una hermandad si puedes estar en una hermandad y pueden tener council loot y pueden apoyarse entre todos y todo esto la verdad adelante pero realmente creo que los gdkp son la mejor manera de que un jugador casual tenga y encuentre a gente que piensa como él y que esté buscando hacer contenido particularmente en baby inc en los gdkps que yo hosteo no nos preocupamos tanto por el oro que videan por las cosas sino por el progreso y todos los grupos de baby inc que somos cuatro grupos estamos 11 de 12 empezando a empujar ya el lich king heroico entonces la verdad si creo que realmente es un modo de juego que vale bastante bastante la pena pero bueno ahora si por mi parte ha sido todo muchísimas gracias por ver este video nos vemos en el que sigue que tengas un bonito día tarde o noche bye bye chau Amén.